El Banco Central Europeo ha anunciado la creación del euro digital y las características que tendrá esta nueva moneda, generando muchas preguntas sobre el futuro de la privacidad y dejando la puerta abierta al final del dinero en efectivo y a un aumento del control que los gobiernos podrán tener sobre sus ciudadanos, en el cambio más drástico que se ha hecho el sistema monetario desde el final del patrón oro. La historia del dinero está marcada por una constante, en donde los medios usados como intercambio siempre han sido adoptados inicialmente por las personas de manera libre, para pasar a ser controlados por los reinos, imperios y gobiernos. Sucedió con los metales, que comenzaron a ser acuñados por los reyes y emperadores, después con los certificados del oro, que eran guardados en bodegas y fueron la primera forma de papel moneda, hasta que los bancos centrales se convirtieron en los únicos autorizados a emitirlos, inicialmente respaldado en oro y después creado por decreto, en lo que se conoce como dinero fiat. Y ahora, tomando algunas de las características de las criptomonedas, los gobiernos han comenzado a implementar monedas digitales o CBDC por sus siglas en inglés. Este medio de intercambio, inspirado en parte en Bitcoin, busca crear una versión digital del dinero en efectivo, tomando aspectos de las criptomonedas como la facilidad y velocidad para realizar transacciones condicionándolo con lo positivo de las monedas fiat, que es su relativa estabilidad para realizar pagos, pero dejando de lado la que tal vez es la principal característica de Bitcoin, su descentralización y la falta de control sobre el sistema. Y es precisamente aquí en donde nacen las preocupaciones de algunas personas con la adopción de esta nueva moneda, comenzando por la privacidad que se perdería, algo que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoce como un problema, y afirma que el 43% de las personas encuestadas a las que se les socializó este proyecto mencionaron la privacidad como una de sus preocupaciones principales con el euro digital. Nosotros buscamos asegurarnos de asegurarnos altos niveles de privacidad para los usuarios digitales de los usuarios digitales, pero la completa anonimidad, como la oferta por el dinero, no parece una opción viable, en mi opinión. La podría contribuir a otros objetivos de política pública, como asegurarse de asegurarse de la comprensión con las normas anti-money-laundering y combatir el financiamiento del terrorismo. La nueva moneda no tendrá el anonimato del dinero en efectivo, sin un nivel de privacidad similar al de las transacciones electrónicas. Se pasaría de que estas transacciones sean del conocimiento de varios de los intermediarios financieros involucrados a ser también del conocimiento del gobierno de manera directa. La razón, como muchas razones que dan los gobiernos, es que tienen como fin proteger a las personas, evitando que esta moneda sea usada para fines ilegales, o que podrían repercutir en la seguridad y bienestar de las personas. Esto no sería un problema si el uso de esta moneda fuera opcional, pero... ¿y si los europeos no quieren usarla? Aunque una obligación de aceptación tiene que ser ante principales como la libertad de contratación y competición, deberíamos recordar que es una función constitucional de la capital 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 de la capital. solo porque circula electrónicamente. Además, el efecto positivo de la estatua de la legal tender puede ser que facilita los efectos de la neta, allowing los ciudadanos a tener la opción de pagar en cualquier lugar y accesible a la digital euro. De hecho, la digital euro puede actuar como un ancor monetario si se convierte en un medio digital de intercambio que es parte de las vidas de los europeos. Aunque Lagarde es muy diplomática al respecto, deja claro que esta moneda, al ser la oficial del Banco Central Europeo, terminaría por ser tan obligatoria como es el euro en estos momentos. De todas maneras, tenemos indicios de que no habría necesidad de forzar directamente la adopción del euro digital, toda vez que algunas de las criptomonedas que más volumen en transacciones mueven a diario son precisamente las criptomonedas que siguen el comportamiento del dinero fiat. De hecho, la criptomoneda que más volumen diario mueve en los exchanges no es Bitcoin, sino Tether, que sigue el comportamiento del dólar americano, y mueve ese volumen a pesar de las constantes advertencias sobre los riesgos que tiene de no poder sostener su valor de un dólar y poder sufrir el mismo destino que otras criptomonedas de ese tipo. Pero si se quisiera obligar a las personas a usarla, solo sería cuestión de prohibir algunos pagos en efectivo y dejar de crear billetes y monedas provocando la eventual desaparición del dinero físico. La gente está pagando más digitalmente, en vez de usar el dinero. Al menos la mitad de los usuarios de los consumidores dicen que prefieren pagar con un mensaje de pagación como las cartas. Nosotros continuaremos a proporcionar dinero. Pero si se usan menos y menos para pagos, el dinero público podría perderse su papel como el ancho monetario para el modelo híbrido, amenazando su función clave en asegurarse de pagos con implicaciones para la economía. Pagos son un buen público público que es simplemente demasiado importante dejarlo solo al mercado. Todo esto genera intranquilidad porque deja la puerta abierta a una gran cantidad de escenarios que podrían ser sumamente preocupantes. Pero antes de contarte cuáles son, te invito a que accedas a nuestro curso gratuito de inversiones y conozcas también nuestros programas de formación y robots de trading con el link que te dejaré en la descripción. En primer lugar, por la pérdida de privacidad ante la posibilidad de que ahora el Banco Central sabrá en todo momento cuánto dinero tienen los europeos exactamente y en qué lo usan. En segundo lugar, por el control. Si el Banco Central lo decide, puede desactivar el uso de la billetera virtual o lugar donde se almacenen estos euros digitales. Cuando en estos momentos alguien ha cometido delitos, la mayoría de los gobiernos pueden congelar sus cuentas. Pero con esta moneda digital se abriría la posibilidad de controlar la gasolina que se puede comprar mensualmente, por ejemplo, aludiendo a preocupaciones ambientales o la cantidad de comida ultraprocesada aludiendo a la salud de las personas, entre muchas otras posibilidades. Y en tercer lugar, por los efectos que podrían tener las políticas monetarias. En caso de darse una crisis, el Banco Central podría implementar políticas monetarias expansivas excesivas con tasas de interés negativas que obligan a las personas a consumir e invertir sus ahorros para evitar perderlos, porque tasas de interés negativas implican que sus ahorros disminuyen con el tiempo. En estos momentos, implementar tasas muy negativas provocarían que las personas pasaran su dinero ahorrado del banco a dinero en efectivo para no verse afectados. Pero en este caso sería muy fácil para el Banco Central implementar esta política monetaria y aplicar estas tasas negativas sobre las billeteras en las que se encuentran los euros digitales. Todas estas posibilidades serían solo lo superficial y serían cosas que de alguna manera ya se viven, con impuestos que son usados para desincentivar algunos comportamientos, al igual que regulaciones y otros tipos de políticas. ¿Pero qué pasaría si por ejemplo el poder del gobierno lo toma un régimen autoritario que bloquee el uso del dinero para las personas que protesten o lo critiquen? Y aunque algunos podrían pensar que no es nada grave porque están fuera de la zona euro, la realidad es que aunque este video se enfoca en el euro digital, prácticamente todos los bancos centrales del mundo han comenzado a desarrollar proyectos para crear sus propias CBDC, con el de China siendo uno de los más avanzados, que es maravilloso porque China nunca ha usado el control excesivo sobre sus ciudadanos. Y es cuestión de tiempo para que las personas comiencen a usar voluntariamente al inicio, por practicidad más adelante y finalmente por obligación estos medios de intercambio, más eficientes pero menos privados y con más control del gobierno. Después de todo, ya casi estamos en el 2030. ¿Y tú? ¿Compartes conmigo una visión negativa de esta moneda? ¿Crees que todo seguirá igual y nada cambiará o será incluso algo positivo? Me gustaría conocer tu opinión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!